Pérdidas totales en un incendio de finca en barrio La Floresta de nuestra ciudad. El hecho ocurrió próximo a la hora 14 de la tarde de hoy, cuando la moradora de una finca ubicada en calle 25 de agosto casi 18 de julio en nuestra ciudad llegó a su domicilio dejando su moto en el interior de la casa. Momentos más tarde, el birrodado tomó fuego expandiéndose las llamas hacia toda la edificación. Las pérdidas fueron totales en el lugar se encuentra trabajando personal del cuartelillo de bomberos de nuestra ciudad conjuntamente con personal policial de seccional novena y vecinos que colaboran para extinguir las llamas las cuales se encuentran controladas. Reiteramos la información entonces, pérdidas totales en un incendio de finca en barrio La Floresta de nuestra ciudad. El hecho ocurrió próximo a la hora 14 de la tarde de hoy, cuando la moradora de una finca ubicada en calle 25 de agosto casi 18 de julio en nuestra ciudad llegó a su domicilio dejando su moto en el interior de la casa. Momentos más tarde, el birrodado tomó fuego expandiéndose las llamas hacia toda la edificación. Las pérdidas fueron totales en el lugar se encuentra trabajando personal del cuartelillo de bomberos de nuestra ciudad conjuntamente con personal policial de seccional novena y vecinos que colaboran para extinguir las llamas las cuales se encuentran controladas. 13 grados con 6 décimas la temperatura en Bergar, los vientos del sector noreste a 11 kilómetros en la hora, una visibilidad de 5 kilómetros. Martín Sánchez, Mega FM Noticias.